Mi corazón sincero, yo nunca voy a olvidarme de ti Tan pequeña y tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan pequeña y tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir Tan tranquila, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir